hola a todos y bienvenidos a craft católico en este vídeo te quiero mostrar cómo hacer estas hermosas esferas con cualquier imagen católica que tengas en casa mándame una captura de pantalla con la campanita de la iglesia prendida para que aparezcas en mis vídeos a mi instagram lo primero que vas a necesitar es una hoja de cartulina y hacer muchas florecitas también vas a necesitar estas bolas de hielo seco aquí está el nombre para que lo copias esto lo encontré en michael's también vas a necesitar alfileres puedes comprar el que tiene la perlita o también el que no tiene la perlita es preferible el que tiene la perlita para que se vea más lindo y también vas a necesitar una imagen de cualquier santo de la virgen o de jesús como tú desees lo primero que vas a hacer es que vas a tratar de ver cómo vas a poner la imagen tienes que asegurarla con los alfileres que no tienen la perlita esto lo puedes hacer para regalar a tus amigas a alguien de la iglesia y es muy fácil sencillo y barato aquí les estoy mostrando que la imagen con los alfileres es preferible que lo hagas con los alfileres para que así quede bien justo ahora vamos a usar los alfileres que tienen la perlita para poner la flor en la esfera de hielo seco y así va a quedar trata de hacerlo alrededor y te voy a mostrar cómo quedó todo así va a quedar el paquete que te mostré tiene varios tamaños de esferas así que puedes hacer las que quieras también estoy sorteando 6 llaveros de la compañía de tiny sails aquí te dejo las reglas van a ver 6 diferentes ganadores esto es todo espero que te haya gustado este vídeo que le des like que le des mucho amor también compártelo con todos tus amigos con todos los de tu parroquia y de tu diócesis y que la virgen maría 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 y que la virgen maría